Agradecerles su comparecencia, bueno que nos acompañen esta mañana. Y yo más bien aclarando, como bien lo comentan, esta esterilización es la tercera parte o la tercera ocasión que lo hace el colectivo, como en conjunto todos somos tubos, el RAM en este caso es coadyuvante, no es ni vigilante ni nada de ese tipo de situaciones, solamente coadyuva, coordina y coopera con algún material que nos piden ellos, sobre todo de mesas y ese tipo de situaciones. Quienes hacen las intervenciones es una doctora en lo particular con su grupo de veterinarios, sin embargo, bueno, nosotros estamos nomás ahí al pendiente, como les comento, coadyuvando y en lo que sea necesario, pues ayudando con los doctores del RAM y la dirección de ecología. Lo que sí sería bueno también aclarar y me comentan, hay un tope de 800 esterilizaciones, son las que quedan por el presupuesto que se asignó, entonces se van a dividir 400 en cada centro comunitario para que también la ciudadanía esté consciente y el preregistro en ese sentido sería interesante porque daría ese límite de esterilizaciones, que son 800 las que quedan libres o disponibles para que la ciudadanía ahora sí que aproveche esta situación de esterilización masiva y sería la última que se da en este año y ya el año que entra, bueno, sabremos si lo hacemos permanente esta situación que sí es muy necesaria debido a todo lo que hemos estado ahí viviendo con la cuestión de las mascotas o animales de compañía que en cuestiones precisas, pues viene siendo lo mismo, ¿no? Animal de compañía o mascota, estamos hablando del mismo término. Entonces, por nuestra parte, pues todos estaremos ahí y no sé si hay alguna duda o pregunta. Primero va a tomar la planta organizada.